Cuando envías una recarga internacional, desde Brasil, Estados Unidos, España, y hablas con tus seres queridos, te sientes muy cerca de ellos y ellos cerca de ti. Pide a tus familiares o amigos en el exterior que compren crédito para tu Viva, comprando las tarjetas de recarga internacional en Brasil, Estados Unidos y Argentina, o acercándote a los puntos de venta en España, Estados Unidos y Canadá, donde vean este ícono. Y si quieres recargar crédito desde cualquier parte del mundo, solo visita nuestra página web www.viva.com.bo slash recarga internacional. Siéntete muy cerca de ellos y ellos de ti. Recarga Internacional Viva, más cerca de los que quieres. Viva, estás vivo.